Tenemos una comunicación telefónica y va a hacerle una broma relacionada con que hoy madrugó, pero en realidad madruga todos los días, siempre madruga y sobre todo si tiene que concretar alguna de estas actividades que él realiza y que lo hace con todo el corazón. Estamos saludando al amigo, el Ñato Burgos, que ya está en contacto con nosotros. Ñato, buen día, mi amigo. ¿Cómo estamos, hermano? Hola, hola. Buen día. ¿Cómo estamos, querido? ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estamos? Un día para vos, para toda tu teleaudiencia. Sí, señor. Bueno, acá, hablando del evento que estamos realizando, bueno, estamos realizando para este sábado, es la segunda vez que realizamos la cruzada de Braza. ¿La cruzada de? De Braza. De Braza. Mañana es 10 de San Juan. Sí, señor. Bueno, mañana es 10 de San Juan y bueno, así que en gran parte del país hacen el tradicional fogón, el de juntar rama y quema la rama y que llegue más alto. Miato, perdón, esto que estamos viendo en pantalla en este momento es algo de lo que ocurrió el año pasado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese hemos hecho el año pasado y bueno, hace muchísimos años que no se hacía esto. Yo tengo uno, mi mamá es chaqueña y bueno, y de allá cuando vinieron parientes del Chaco, y bueno, ellos lo hacían acá en su casa. Y también el paraguayo Mola y bueno, y mi tío, y mi tío abuelo que es Tato Ojeda. Entonces, yo le he querido rescatar estas tradiciones que tienen para esa zona. Para esa zona es un día de fiesta mientras que se haga la fecha del día 24 de junio, ¿no? Entonces, esta noche hay muchos que después de 12 hacen esta cruzada de brasa o prenden el fuego y o puede ser para mañana también hasta antes de las 12. Según los dichos, dice que la brasa si no te va a quemar cuando pase el 24, según los mixtos y leyendas. Mirá vos, Miato, querido, nos está viendo toda la provincia en este momento. Por ahí hay gente que va a pasar camino a algún lugar, va a pasar por aquí y se quiere llegar. ¿En qué lugar se hace? ¿A qué hora va a comenzar? Sí, estamos en el barrio de Los Olivos a horas 20 horas, el sábado a la noche, en la plaza del barrio Olivo. Bien, ¿y cualquiera puede participar de esta festividad? O sea, si yo voy y me animo puedo pasar, caminar por ahí. Hay chicos, por ejemplo, nosotros fuimos los iniciativos, estaba mi hermano, el chico que estaba pasando es la primera vez, el que está pasando. Este también es un chico de Los Olivos y bueno, y atrás había un changuito de La Villa también que pasó. Y un chico más, ve, como siete más se han animado esas noches porque ellos también decían que su abuelo hacía eso, y bueno, y así que decidieron pasar. Cuando se empieza a pasar uno, empieza, se arma la cola, no más te digo, y empieza a pasar. Claro. Bueno, mucha convocatoria por lo que se ve allí en la semana. Sí, no, 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 sí, aparte, algo por primera vez también nosotros, la era esta, ¿no es cierto?, que ve esto. Seguro que sí. Sí, entonces, y se ha puesto lindo, y bueno, y esta noche va a ser más completito porque le he pedido el sonido a la municipalidad, le he dicho que me dé el sonido, y si se pone a fijar ahí el Darío, ahí también está la quema del muñeco que se fije por San Juan, ahí la quema de muñeco por San Juan, también vamos a quemar un muñeco. Es el Judas, ¿verdad?, el que se quema, ¿no es cierto? Sí, 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 el Judas que se lo quema. Hay muchas, muchas cosas que hacen allá más o menos en el litoral, ponen una pelota con fuego. En algunos lugares, ñato, corregíme si me equivoco, en algunos lugares incluso hasta los más pequeños suelen salir con este muñeco a recorrer el barrio y a pedir a los almacenes que les regalen golosinas y demás, ¿no? No, che, no, no. Antes de quemar, por lo menos yo lo que recuerdo en algunas localidades del interior de la provincia, hay algunas localidades en las que los chicos salen con los muñecos y piden que les regalen golosinas y después los queman al muñeco y demás. Ah, mira, sí, sí puede ser, che, pero sí hay muchos chicos que se ponen a fabricar ese muñeco. Claro, sí, sí. Y después, es lo que venían escuchando anoche los changos de la M840, y bueno, que ellos lo fabricaban con bolsa alpillera, y ya lo vestían, pero era algo de atractivo esperar este día, o chorear del otro que se amontonaban las ramas ahí en otra esquina, y que de malditos contaban ahí que iban, le choreaban las ramas a los otros para que el fuego de ellos sea más grande. Bueno. Así que eso vamos a hacer también, y que si alguna gente acá vamos a juntar ramas también, vamos a ver si podemos llevar un poco de rama. Y bueno, y te cuento del muñeco, el muñeco, hay uno también, una gente que son de misiones, y bueno, y entonces que su abuela le estaba comentando que yo iba a hacer esto. Ahí estamos viendo una imagen en la que se está quemando. Sí, sí, hay varias imágenes ahí en Facebook que ponen el muñeco y lo queman. Bueno, una fiesta importante. Y esta chica dice que su abuela preparaba el muñeco, y entonces ahora ella se va a poner a hacer el muñeco para que yo haga y lo quememos, ¿no es cierto? Bueno, linda invitación entonces para mañana en Barrio de los Olivos a las 20. 20, sí, está Coplacanto, me he dicho que la venía a cantar, el Nero Regifo también, Walter Gutiérrez, y traigo un grupo de allá, un grupo chamamesero de Salta, así que va a estar completamente lindo ahí para bailar un rato, y bueno, y disfrutar hasta las 12 más o menos, de las 8 hasta las 12. Listo, mi amigo, cursada la invitación, entonces allí vamos a estar, ¿eh? Bueno, amigazo, un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo, saludo para toda la familia, ¿eh? Bien. Estuvimos en comunicación con Eñato Burgos, siempre realizando este tipo de actividades. Mañana ya lo saben entonces en Barrio de los Olivos, a partir de las 20 horas, esta fiesta en honor a San Juan. Caminata por las brasas. Cruzada.